Y seguimos en Next Noticias y ahora para hablar de una noticia de esta mañana que salió y tiene que ver con la muerte en una cancha de fútbol, una cancha de futsal en realidad, en Munro, en la provincia de Buenos Aires, donde un padre muere en situaciones y en cuestiones que se están estudiando, pero tiene que ver con la violencia fuera de las canchas de fútbol. Tiene que ver con los padres, tiene que ver con la educación, con tantas cosas que no es solo de Munro, provincia de Buenos Aires. Esto es una cuestión, no sé si llamar latinoamericana, no sé si pasa en muchos lugares del mundo, pero sí está ocurriendo acá y en la ciudad de Rafaela también lo vemos en muchos campos de juego cuando los chicos llevan a los padres a jugar al fútbol. Y bueno, sabemos que los árbitros tienen problemas con los padres, muchas cuestiones de este tipo que podemos analizar, pero bueno, hay que lamentar este tipo de noticias. Exactamente, porque trasciende lo deportivo. En realidad hablamos siempre de los clubes como un lugar que forma a los chicos y que tiene mucho impacto social, esta contención, este rol que cumplen de formadores, obviamente y también de contención en estos tiempos. Y la verdad es que esto es la gota que rebalsó el vaso, que iba a terminar pasando, porque uno va a cualquier torneo de inferiores o a cualquier partido de fútbol de inferiores aquí en nuestra ciudad y ve lo que pasa del otro lado del tejido con los insultos, la violencia verbal, que después de eso, a un paso de la violencia física, es muy corto. Y esto que ha ocurrido en Burro con la muerte de este ET, que en realidad quiso separar a dos chicos, que termina siendo agredido por un familiar de otro niño, termina con la vida de una persona y excede todo lo deportivo como lo decimos. Y la verdad es que lo que preocupa es que no se pare a tiempo con esta situación en donde muchos padres quieren que sus hijos sean los Maradona, los Messi, en el básquetbol o Ginóbili y en pos de eso generan mucha presión sobre el menor que ve estas actitudes, sobre los técnicos, sobre los padres del otro equipo. Y la verdad es que alguien tiene que ponerle un freno a esto, que en realidad tiene que ver con los valores, con toda la violencia que pasa en la sociedad cuando un padre agrede a un docente. Digo, son ámbitos en los que no debería pasar este tipo de cosas. Sí, donde hay además varios responsables, ¿no? Cómo trabaja la institución, cómo trabajan los entrenadores, los preparadores físicos, los padres, por supuesto. No solo en el fútbol, ¿no? No, en todos los deportes. A ver, soy mamá de un jugador de básquet y lo he visto en cancha de básquet donde han tenido que suspender a padres que han agredido a un técnico por no poner al hijo a jugar en determinado momento y esto ha generado la suspensión por más de dos años y en una cancha rafaelina. No nos tenemos que ir solamente al fútbol, pero la verdad es que esto es una situación que genera mucha preocupación porque estos valores después los adquieren los chicos. Y la verdad es que aquí también ha pasado con un técnico y con otros que podemos seguir diciendo que han sido agredidos, recordemos, en Independiente. Tienen un psicólogo para contener todo este tipo de situaciones. Por un lado el jugador, pero por el otro lado la familia de ese jugador que también, aunque no juegue al deporte, forma parte de todo eso. Claro, juega de otra manera, ¿no? Totalmente. Bueno, y vamos a conversar ahora con quién. Con Horacio Willinerdi, quien es director técnico de inferiores de Benur. Sábado a sábado nosotros vamos viendo que las conductas de los padres en muchos casos tienden a agravarse. Desde nuestro club lo que tratamos de hacer son reuniones a principio de año, a mitad de año y al finalizar la temporada como para evaluar lo que va pasando y para tratar de bajarle los decibeles a los padres y tratar de que vayan entendiendo que esto es un juego, que el chico está en un club para un aprendizaje y bueno, y que el día de mañana va a llegar a primera el que realmente tenga condiciones. Es difícil contener la ansiedad de los papás porque a veces hay muchos chicos y no todos pueden jugar todos los partidos o todos los minutos que los padres quisieran que juegue. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar? Es muy difícil. Nosotros en las reuniones que tenemos con nuestro coordinador, que es Rubén Rossi, escuchamos, sobre todo la gente que trabaja en la parte de escuelita, en la parte de infantiles, que ese problema está instalado. Desde nuestro club tratamos de solucionarlo dándole participación a todos los chicos en lo que es el ámbito del fútbol juvenil, donde en las divisiones mayores ya la participación es un poco más escasa, donde juegan realmente los que tienen condiciones. Pero en el Club Enur se trata de que los padres estén enterados de cómo es el trabajo, y te vuelvo a repetir, de concientizarlos para que en vez de esos insultos o esos reproches que encontrás en muchos partidos, se traduzcan en aliento. Y en respetar el trabajo que hace el profesor, el profesor o el técnico de inferiores. ¿En alguna oportunidad fue agredido, tengo entendido, Horacio? Tuve la mala fortuna de pasar por un hecho de violencia verbal y me tocó ser agredido por parte de un padre, y te puedo asegurar que es un momento muy feo, porque no lo llegás a entender. Yo siempre decía que de la agresión verbal a la agresión física estamos a un paso, y bueno, realmente se dio y me tocó vivirlo a mí, desgraciadamente. Y bueno, después se suscitaron otros hechos de violencia, y por eso es algo muy triste, algo que no puede pasar, y sobre todo en el fútbol juvenil. Es un reflejo de cómo está la sociedad de día, donde se han perdido muchos valores, donde la gente está muy agresiva. ¿Usted nota que cuando esto pasa, digo, la presión del padre hacia el chico, los insultos y demás de esto, después se ve bien en la conducta de los chicos dentro del campo de juego? No tengas duda, no tengas duda. Pero no solo lo escuchan al papá en la cancha, lo deben escuchar en la casa también. Entonces llegan con toda esa vorágime, cargado de cosas muy feas, que después la trasladan a la cancha. Te vuelvo a repetir, desde nuestro club, desde el club en Ur, se hace mucho hincapié en eso, y es un tema que tratamos de solucionar semana a semana. ¡Gracias!